Entonces esos vídeos recibieron más visitas Pero tú calcula que mil visitas es un euro Más o menos Más o menos, porque luego, mira Volvemos a nuestro meme favorito del año pasado De The Island 2 55 vídeos de mierda No es duro 55 vídeos de mierda Y por ejemplo, aquí como pillamos un montón de visitas de América 8.000 visitas 10 pavos 10 con 30 A mí me salió gratis Así que son 10 con 30 de beneficio O tienes el Mirage El Mirage El Mirage Para mí sí que es un Un premio, tío El Mirage para mí sí que fue un premio Porque tuve Un montón de vídeos Con más de mil visitas ¿Cuánto dinero crees que me generó el Assassin's Creed Mirage? Con el Mirage A lo largo del tiempo yo creo que Podrá Pagar el juego El Mirage O sea, Assassin's Creed Mirage Es La serie que más ingresos me ha dado Bastante más de 15 Toda la serie De Assassin's Creed Mirage O sea, el juego me costó 50 De salida Pero me generó 30 20 de pérdida Pero incluso a día de hoy Me sigo recuperando Para que te hagas la idea En noviembre 5 pavos Diciembre 3 Enero 3 Febrero 2 Marzo 2 Y en lo que Llevamos de mes 23 céntimos De hecho Lo que haré En cuanto salga El siguiente El siguiente En teoría Va a ser Top top Va a ser Pillarlo de salida Lo pillaré De salida Y Porque Es que es la única manera Tecional No 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 A T Bit Lo bueno es que como el siguiente en teoría Volvería a ser Así que ahí con esa serie Volvería a ser farmeada padre Volvería a ser 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 Volvería a ser